Aldo, queríamos saber respecto a Álvaro Sara, supimos en el último tiempo que tuvo una serie de shows en donde aludió a toda esta polémica en la que se ha visto envuelto por el ADN. ¿Qué específicamente usted y Soledad pretenden interponer ante la justicia? Bueno, estamos estudiando las eventuales acciones legales, tenemos que analizar en profundidad el tenor y el contenido de esas presentaciones, pero sí representarle mi profunda molestia, creo que este no es un tema para festinar en rutinas humorísticas, sobre todo cuando hay un menor de edad que está sufriendo. Un hombre del talento inconmensurable humorístico de Álvaro Sara, estoy seguro que tiene un gran arsenal de chistes y no debiera, a mi juicio, es mi opinión, como simple consumidor de un espectáculo, sostener públicamente que tal vez hay otra manera de hacer reír y no precisamente a costa de una situación tan desgraciada como esta y que más aún tiene sufriendo a un adolescente. En ese contexto creo que hay otras maneras más ingeniosas para hacer reír. Me imagino Aldo que, bueno, tú llevas el caso junto a Soledad y todo, ¿Matías está al tanto de todo esto? ¿Cómo se lo tomó él? ¿Has podido saber un poquito de las impresiones luego de este mal momento? Está sufriendo, está sufriendo y está sufriendo mucho. Por eso yo le pido encarecidamente a quien tiene la posibilidad de conducir su vida artística a través del talento que es un regalo que Dios le dio, su talento humorístico, que hay otra manera de hacer reír. Hay un niño que está sufriendo. Antes de hacer chistes con eso, piense un poco en él. Nada más que eso. Se abre una nueva lista que es una repercusión muy importante de este caso que tiene que ver obviamente con el sufrimiento del niño en cuestión, digamos, el que está haciendo la demanda, más lo que puede estar pasando el propio Álvaro Salas. Yo, ustedes saben, yo soy muy crítica de Álvaro Salas. Pero también creo que a lo mejor él tiene el derecho de utilizar sus propios sufrimientos. Ahora, Aldo que hace como una apelación y le dice a Álvaro Salas como, piensa en ese niño que está sufriendo. O sea, claramente no va a pensar en ese niño ni ha pensado en ese niño, pues, Claudia. Acá tiene que hacer como lo hace la María Eugenia Larraín. ¿Cómo así? Claro, porque ella hace su sanación sin importar a quien le caiga lo otro o la historia o su propia historia. Entonces, a raíz de lo que tú dices, que Álvaro podría en el fondo sanarse haciendo su comedia, su show de humor, utilizando su historia. Bueno, o sea, cada uno se sanará como quiere. Claro, lo que pasa es que la diferencia es que María Eugenia Larraín solo habla de adultos. Y de gente que no tiene ninguna relación con ella. Bueno, está claro, pero en el fondo, o sea, es una forma de sanarse. Sí, para el público es una forma de sanarse que perjudica de repente a otros. Lo que yo de verdad pensaba, ¿ustedes creen, a raíz de lo que se dice de que en el fondo Álvaro en su interna, con su señora y su hija, le estaría diciendo que esto efectivamente él tenía conocimiento hace dos años y no 16, 17 años atrás? Entonces, ¿ustedes creen que una mujer como Soledad, que ha cuidado a su hijo durante todo este tiempo, va a exponer a su hijo hoy en día, ante la voz pública, mintiéndole, va a poner a su hijo... O sea, Soledad va a salir contando esta historia de que en verdad han tenido una relación durante todos estos años, que han salido a comer, que Álvaro le pagaba intermitentemente pensión, por otro lado, no directamente él, le hacía llegar la platita, que se veían, que hablaban de fútbol. Entonces, Soledad es una cara de nalga y nos miente a nosotros y expone a su hijo, le miente a su hijo, porque, o sea, que su hijo estaría siendo cómplice para la familia de Álvaro, porque acá no estamos... ¿Me entendés a lo que voy? O sea, ¡qué ridiculez! Es que al parecer habría como una conspiración en darle lo menos posible... Sí, una conspiración de darle lo menos posible a este niño, de pensión alimenticia me refiero, y como de negarlo y de que nunca se ha aceptado familiarmente. Es que es muy cruel, Ale, es todo muy feo. No solamente no reconocerlo, sino que todo lo que se hurde por detrás es muy asqueroso. Es que, francamente... A ver, yo no sé, a lo mejor, pucha, ellos tienen... A lo mejor ellos no ven programas de farándula por razones obvias. Obvias, sí. Yo no vería. Y también, entonces, yo tampoco lo vería. No, yo tampoco. Si yo fuera la mujer de Álvaro Sala, no querría haberme expuesto a algo así, ¿no? Paquía, hay momentos en que querís creerle a la persona que quieres. A ver, nosotros estamos hablando en base a... Le serviría alto, fíjate ver el programa. Y estas informaciones que no se pueden mostrar de manera pública, pero también planteando nuestras teorías, no estamos asegurando nada, no podemos asegurar que están armando ese plan que exponía la cata. Si bien yo tengo la misma información tuya y que efectivamente él mintió mucho y hasta hace muy poco tiempo sobre la veracidad de este hijo, tengo entendido que este castillo de naipes que fue construyendo en base a las mentiras ya se le está desarmando a poco. Y tengo entendido que sería Paola, la misma hija que salió en primera instancia negando absolutamente que tenía este hijo que le creyó, que después dijo en el material de televisión, dijo que la había decepcionado como hombre y como papá. Tengo entendido que ella ya ha expresado, no puedo contar mucho más, que estaría dispuesta a conocer a este niño. ¡Qué bueno! Y a generar tal vez un lazo entre ellos dos. Tengo entendido que eso se lo ha expuesto a ciertas personas. Y creo que eso sería súper sanador y de parte de Soledad y de su hijo, no están cerrados absolutamente nada. Ellos no es que tampoco están con ganas de ir y buscar lazo y oye, eres mi hermana, juntémonos. No, pero también están abiertos a que si llegan las hermanas, a que se dé esa relación. Y eso tiene que ver la sanidad. Ahora, yo muy breve, Ale, con respecto al tema anterior de Álvaro Sala, si a los hombres que quieren estudiar danza, maquillaje, peluquería, se les llama maricones, ¿cómo se les llama a los hombres que niegan a los hijos? Me queda como esa duda.